El próximo jueves 20 se celebra la fiesta del cuerpo y sangre del Señor, más conocida como la fiesta del Corpus Christi. Esta fiesta es para reafirmar que la Iglesia tiene su centro en la Eucaristía, en la celebración del pan y del vino que se nos pone en el altar. Bueno, yo invito a todos nuestros hermanos a que reafirmen una vez más su centralidad en la Eucaristía participando de las celebraciones del Corpus Christi que se llevarán a cabo en todas las jurisdicciones de Bolivia y también en las parroquias. Pero en especial también hoy yo quiero invitar a que la gente pueda acompañarnos en la parroquia de Puna, en la provincia Linares del departamento de Potosí, a celebrar la fiesta del Corpus Christi de una manera diferente, de una manera especial, donde sobre todo la gente del lugar se apropia de esta fiesta y organiza unos altares impresionantes donde van a acoger en la procesión el Santísimo Cuerpo del Señor. Bueno, justamente hemos venido a exponer y hacer conocer nuestras costumbres y tradiciones que tenemos nosotros allá en nuestro municipio, allá en Puna, particularmente en la población de Puna, se lleva esta fiesta de Corpus Christi. Tiene varias particularidades, por ejemplo, este armado, por lo menos lleva aproximadamente unas 4 a 5 horas el armado. Y esta fiesta la realizan generalmente los jóvenes, los solteros, lo que es para la fiesta de Corpus Christi. Y para la semana siguiente, lo que nosotros llamamos la octava, lo van a realizar las mujeres, en este caso las damas, también solteras. Esa es una de las tradiciones que tenemos, una de las características que tiene esta fiesta. Y paralelamente a eso se va, ahí tiene algunas particularidades, por ejemplo, lo que se va demostrando, lo que es la platería que están viendo los manteles. Por ejemplo, estos manteles no son cualquier mantel que se agarra, sino están hechos a medida, tanto los mismos palos, la misma estructura, están hechos todo a medida. En posterior al armado, viene lo que es la misa, allá en nuestro templo de Puna. Y paralelamente, luego se hace la procesión por los 5 altares que se va a armar. Se arma en las 4 esquinas de la plaza principal y uno en la puerta del templo. Entonces se empieza con la procesión y una vez terminada la procesión, empieza la fiesta ya, como quien dice, religiosa, ya en este caso en el hogar. Entonces invitan los que pasan la fiesta a todos sus vecinos y en cintas a toda la población. Y asimismo, quisiéramos aprovechar en esta oportunidad de poder invitar, de que nos puedan visitar y conozcan en su magnitud de área real, allá en su municipio, el armado de los 5 altares, allá en la plaza principal. Invitados a todos nuestros hermanos bolivianos, paisanos, quienes tal vez radican acá en la ciudad de La Paz y en otros departamentos, nos puedan visitar y acompañar en esta fiesta de Corpus Christi.